El coordinador provincial de Izquierda Unida ha pedido a los trabajadores, desempleados, pensionistas, pequeños empresarios y autónomos que secunden la huelga del 14 de noviembre porque las razones están más que justificadas. Creo que hay medidas concretas como las que se aprobaron en el mes de julio, donde una serie de recortes importantes, no solamente a los trabajadores sino a los ciudadanos en conjunto con esas medidas como por ejemplo la subida del IVA, recortes a los trabajadores, recortes a los empleados públicos y sobre todo medidas que entendíamos que no son las adecuadas para salir de la crisis. Francisco Javier Morcillo ha denunciado que en Albacete el mes de octubre se cerró con 2.500 desempleados más, por lo que ya hay 52.218 parados en la provincia, una tasa del 32% que supera la media nacional. Por poner un símil para que los ciudadanos puedan entender la grave situación que está viviendo la provincia de Albacete, decir que solamente en un mes en la provincia de Albacete se ha destruido lo que el Partido Popular quiere poner en marcha con el plan de empleo de la Diputación. Pero no con un plan, sino dos veces y medio el plan que el Partido Popular quiere poner en marcha. Estamos hablando que el Partido Popular va a poner en marcha un plan de empleo provincial con cerca de mil puestos de trabajo y en un mes, solamente en un mes, se han destruido 2.500 puestos de trabajo en la provincia de Albacete. Desde Izquierda Unidad también entienden que la convocatoria de Huelga responde a los presupuestos presentados por el Gobierno, donde entendemos que son unos presupuestos no adecuados para dar salida al problema que tienen en estos momentos los ciudadanos de este país y seguramente son unos presupuestos que van a derivar a más desempleo y sobre todo más recortes sociales y sobre todo en educación y en sanidad. Entendemos que esa es una bola justificada porque tenemos unas tasas de paro altísimas. La reforma laboral aprobada por parte del Gobierno del Partido Popular lo que ha provocado es que el paro mes tras mes esté aumentando. Además, el coordinador provincial de Izquierda Unida de Albacete se ha referido al proceso asambleario en el que está inmerso el partido. Ha dicho que es una asamblea abierta para que se puedan realizar aportaciones. En Albacete la asamblea local se celebrará este sábado.